¿Van a decir que entrevista a puro malandrín? ¿Estás entrevistando a los perseguidos políticos de este país? ¿Qué es lo que pasa? Un gobernador. Ya no eres gobernador, ya no eres nadie. Texonero Calderón. Pero él dice que nunca... Es que pues, pero es un hombre evio. Aquí te acusan de tener relaciones y nexos con el... Aquí están. Nadie te cree en nada, ¿eh? Nadie. No, a ver, perdón. No me importa y no me digas nadie porque si me creen. ¿Qué hay de cierto de esta historia? Que tú llegaste a Cuba con el avión lleno de lana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Gracias.